Cafecito Financiero en Cuenta Conmigo Les voy a contar con toda sinceridad cómo nació la idea de lo que voy a hablar hoy en el Cafecito Financiero Esta mañana me desperté, usualmente me levanto, hablo con mi esposa hacemos una oración, ella le gusta poner sermones de YouTube hacemos algún sermón, nos despertamos, pensamos, hablamos de lo que vamos a hacer en el día y después de un ratito yo empiezo a leer información financiera de economía que está pasando en el mundo y obviamente yo sigo a muchas personas que hablan de finanzas en inglés y en español gente muy preparada de muchos años y noté esta mañana digamos entre comillas me di cuenta que hay ciertos asesores financieros, educadores financieros, expertos en economía y finanzas que tienen un tema central tienen un tema con el que ayudan a la gente que los sigue, ¿verdad? y entonces me puse a pensar en por qué yo no hablaba más usualmente lo hago una vez a la semana o dos veces porque trato de no ser repetitivo y de no cansarlos con el mismo tema pero entonces yo digo a este señor que yo lo sigo siempre habla del mismo tema y es interesante porque no habla de lo mismo sino de diferentes ángulos, ¿verdad? y vi otro en inglés y digo wow, usted también siempre siempre promueve mucho su enfoque y hay diferentes enfoques en temas financieros en temas de ahorro en temas de deudas en temas de inversiones ahora ustedes saben de eso es hay cantidades entonces me puse a pensar y que tal vez digo yo no me había dado cuenta de que aquí tenemos un programa maravilloso que lo incluye todo digamos lo que es el paquete completo para ahorrar para ganar interés compuesto para sacar préstamos para crear un fondo de emergencia para tener un seguro de vida con 12 beneficios y paro ahí podría de pronto seguir con dos más pero paremos ahí cinco beneficios en un mismo producto estoy hablando del programa de ahorros y préstamos infinito más conocido como PAPI es un programa maravilloso primero porque se hace con una compañía que lleva 147 años eso lo dice todo ya pasó por dos guerras mundiales y ya pasó por dos pandemias esta compañía es una compañía non profit sin ánimo de lucro por eso tiene tantos beneficios es una compañía que basa su negocio en los seguros de vida con rentabilidad con ahorros y con préstamos porque todo eso se puede hacer con los seguros de vida hay mucha gente que se está desayunando y dicen si 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 se puede hacer ya la mayoría de gente que le cuento así en la calle o algo se quedan con la boca abierta y dicen yo no sabía le digo no yo tampoco sabía hasta hace poco hace unos 10 12 años yo me enteré de esto y cambió mi vida financiera entonces es un producto maravilloso ahora yo ya estaba hablando con Chris un amigo que me estaba contando y que estuvo en una sesión de una compañía que usted invierte dinero y eso se lo triplican se lo cuadriplican y mejor dicho eso es para hacerse millonario rápido ¿cuánto lleva la compañía? ¿un año? ¿dos años? ¿tres años? ¿usted le daría su dinero a una compañía así? pueda que sí si sueña con hacerse millonario de un día para el otro y muy seguramente lo va a perder yo no le daría mi dinero a una compañía así ah pero a una compañía que lleve 147 años ah con toda tranquilidad eso ya pasaron por las buenas y por las malas y lo mejor y lo digo con orgullo no por vanidad soy en español la persona más experta en este producto porque me encanta porque ayuda porque yo tengo dos pólizas del programa papi y por qué funciona y como le pregunté a la persona que inventó que creó que ingenió el análisis financiero para que esto funcione el señor Larry McLean que puedo decir con orgullo que ahora es muy amigo mío él me dijo es que funciona es matemático dos más dos cuánto es aquí en México en Colombia en Panamá en El Salvador en Guatemala cuánto es dos más dos funciona incluso estas compañías me están motivando a que también lo haga en Colombia en México en Panamá en El Salvador yo les dije estoy bastante ocupado con lo que hago en los Estados Unidos pero con tal de ayudar y con tal de generar empleo en nuestros países me encantaría hacerlo ya están averiguando esta semana me van a decir si también podemos hacer el programa papi en todos los países de América Latina entonces tenemos entre manos un programa maravilloso ayer hablaba con Jenny Jenny es la persona que yo he nombrado que se encarga solo de los préstamos en esta compañía mía ella es la encargada de diligenciar de los papeles de decir cuando las personas tienen un préstamo que papeles hay que llenar bien sea del programa papi o bien sea del single premium en el cual también se pueden sacar préstamos solo está dedicado a esa por ahora solo ella pero muy pronto dos personas porque ah y me decía ella me da mucha alegría cuando las personas me llaman o les hacemos el préstamo les ayudamos con la compañía hacer el préstamo porque ya me dicen oiga ya pagué seis deudas ya pagué ocho deudas ya pagué mi carro decía por aquí en facebook creo que maribel o wendy ya pagué mi carro con este programa es maravilloso es una bendición y soy feliz compartiendo esta información con todos ustedes entonces el comentario de hoy es para decirles que hablaré más seguido de esta bendición que tenemos acá para compartir con todos ustedes con todos ustedes